Hola amigos del canal Random, hoy os traemos una película del universo DC, así que hoy hablaremos de... El Escuadrón Suicida. ¡Dentro vídeo! Amanda Waller está formando un nuevo equipo con varios reclusos, así que tendremos una breve presentación. Con Savant, Capitán Boomerang, Blackguard, Mongal, Jabalina, TDK, La Comadreja, Harley Quinn... Y supervisándolos estará el coronel Rick Flagg. Como viene siendo habitual, les colocan un explosivo para tenerlos controlados. Luego los suben a un avión para enviarlos a su misión secreta. Vemos que Harley lleva el petate con una mano, aunque al cambio siguiente lo sujeta con las dos. Durante el viaje se preguntan si la comadreja es un perro, y vemos que TDK tenía las manos entre las piernas, y luego sobre ellas. Rick les indica que se preparen para saltar, ya que están llegando a su destino. Pero el coronel comete un error, ya que vemos que baja la mano, pero el plano siguiente la usa para sujetarse a una correa del techo. Los pellizcabombillas saltan al agua, pero resulta que la comadreja no sabe nadar, y a pesar de que Saban la saca del agua, muere. Una vez en la playa los soldados les están esperando, y Blackguard muere. Pero no es el único, porque Mongal hace el monger y se estampana contra el helicóptero, llevándose por delante al Capitán Boomerang. TDK usa sus poderes de hombre desmontable y ataca con sus brazos, pero lógicamente sale mal. Saban ante este despropósito intenta huir, pero Waller activa el dispositivo del desertor, que también muere. Resulta que este grupo era un señuelo y que hay un segundo equipo que llega hasta la costa sin ser visto. Este segundo grupo lo forman Bloodsport, Peacemaker, King Shark, Ratcatcher 2 y el hombre moteado. Damos un salto al pasado, en el que Waller intenta convencer a Bloodsport para que forme parte del escuadrón, amenazándolo con meter a su hija en la cárcel. Buenas botella de candor, que pacha. La misión tendrá lugar en Corto Maltese, y consiste en llegar a Jotunheim, unas instalaciones donde experimentan con una estrella de mar extraterrestre, con lo que tendrán que infiltrarse y destruir todo lo relacionado con el proyecto estrella de mar. Regresamos al presente, donde estos tronchazepas han llegado a Corto Maltese. En otra zona de la isla continúa el combate, y Harley escucha las últimas palabras de Jabalina, y se queda con su arma que es gratis. Vemos que el del antifaz le da la Jabalina con su mano, aunque al cambio de plano no la está sujetando. Los soldados atrapan a Harley, mientras Rick se adentra en la jungla, pero le detiene un grupo de resistencia militar. Durante la noche, el tiburón intenta comerse a Ratcatcher 2. Bloodsport confiesa que le asustan las ratas, y Peacemaker se luce marcando paquete. Economos ha localizado a Rick, así que Waller ordena al grupo buscarlo y eliminar a sus captores. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! ¡En mitad de la jungla vemos a varias personas del equipo técnico! ¡Error! ¡Épico! ¡Es que no me lo creo, James Gunn! ¿Cómo es posible que lo hayas hecho tan mal? El tiburón comienza a alimentarse, aunque nadie oye los gritos de su comida, ni de los random que se están quemando, ni nada. Ni siquiera escuchan caer la torreta. Resulta que Rick estaba a salvo, ya que esta gente son los rebeldes que luchan contra el dictador de Corto Maltese, pero a pesar de haber matado a casi todos los soldados, ayudarán al escuadrón. Luna es el dictador del país, y cuenta con la ayuda de El Pensador, un calvo que, misteriosamente, es malvado, que parece ser el único capaz de controlar a la estrella de mar alienígena. Preparan a Harley Quinn para llevarla ante el dictador, que resulta ser su admirador. En fin, que nos meten un relleno en forma de historia de amor donde Luna le pide matrimonio a la loca esta. Total, que después de... despeinar la cotorra, la chica mata a Luna, ya que pensaba sacrificar personas para el proyecto estrella de mar. Lógicamente los soldados oyeron el disparo y arrestan a Harley, la cual tenía el dedo sobre el gatillo, pero en el plano anterior no. Tras la muerte de Luna, la presidencia la toma el general Suárez, que quiere usar la estrella de mar para atacar a los Estados Unidos, Rusia y China. Un tal Milton guiará al escuadrón hasta la gatita amable, un bar de striptease por donde suele estar el pensador. Y también está... ¡Lloyd Kaufman! ¡El dueño de Troma! ¡El creador del sargento Kabukiman y el vengador tóxico entre muchos otros personajes! ¡Lloyd, te quiero! Mientras esperan a que llegue el pensador necesitan pasar desapercibidos. Pero claro, pedir que sirvan Fernet a una rata no parece que se haga más la atención. Aunque quizás no tanto como que aparezcan cosas en este pollete... ¡Pues porque sí! También podemos ver claramente cómo ha girado la etiqueta del botellín de cerveza que se estaba tomando Bloodsport. Ya de remate podemos ver que el moteador baila y vemos que hay algo girando alrededor de él, probablemente una cámara. Tras un rato esperando llega el pensador, así que Bloodsport intenta llevárselo de allí. Lo malo es que por el poder de la casualidad aparecen los soldados buscando al escuadrón. Bloodsport, Rick y Peacemaker se entregan para que el resto escapen con el pensador, aunque durante el traslado se encargan de los soldados. El siguiente paso será liberar a Harley Quinn, ya que uno de los soldados les contó que la tenían prisionera. A Harley le está torturando otro calvo malvado. ¡Vaya hombre, otro! Igual que el pensador. La calvicie en el universo DC también provoca maldad. ¿Eh, Darkseid? La chica mata al vigilante y consigue liberarse, con lo que tras arreglarse el pelo comienza el tiroteo y los golpes. ¿Pero por qué salen flores? Esto debe ser algún tipo de... ¡SIMBOLISMO! ¡Eh, Canal Random! Eso es porque Harry está loca. Al salir de la celda vemos que uno de los guardias tiene un cigarro en su mano, pero luego lo tiene en la boca. ¡REALISMO! Harry sale tranquilamente por la puerta con la jabalina de... del tío que se llamaba jabalina, y se encuentra con Rick y compañía en plena misión de rescate. Una vez reunidos y tras preparar un plan, obligan al pensador a llevarlos en un bus a Jotunheim. Luego, aprovechando la lluvia y caminando a cámara lenta, llegan a la entrada acompañados por Milton, que no sabemos qué pinta ahí. En fin, tras bloquear las puertas, comienzan a colocar explosivos. ¡Estás de broma! El ejército de Suárez recibe el aviso del ataque en Jotunheim, así que se lleva a sus soldados allí, lo cual aprovecharán los rebeldes para tomar el edificio presidencial. El pensador lleva a Rick y a Razzcatcher 2 hasta el laboratorio del proyecto Estrella de Mar, y quedan impactados con las personas que han sacrificado. El calmo malvado les cuenta que fueron los norteamericanos los que trajeron a Starro del Espacio, y que la misión realmente es para ocultar su implicación en el proyecto, ya que usaron Corto Maltese como lugar para experimentar con el alien. Rick decide poner fin a esto y se lleva el disco duro de los servidores, aunque es poco creíble que en 30 años de investigación y con tantos servidores tengan la información en un solo disco duro de 2,5, que además lo ha sacado de ahí sin más, sin desconectar el cable de datos, ni de alimentación, y eso suponiendo también que no estuviera atornillado. Al psicopateador esto le parece una traición, y tiene órdenes de Waller de que esa información no se haga pública. El resto del grupo sigue colocando los explosivos, pero el tiburón se despista y llega hasta un acuario donde se pone a jugar con unos extraños peces, mientras a sus compañeros les atacan los soldados, que matan a Milton. Boteador intenta defenderse, pero con tan mala suerte que hace estallar los explosivos que cayeron antes al suelo. La explosión provoca que el edificio comience a resquebrajarse, que el acuario estalle e inunde la planta donde está el escuadrón, arrastrando al tiburón y estampanándolo contra el suelo. También interrumpe la disputa entre Pacificador y Rick, aunque luego el Hombre de Paz mata a Rick. La mano de este tipo está junto a un escalón, ¡pero luego está encima de él! También muere el Pensador, ya que esta Rose ha liberado. Ratcatcher 2 intenta huir con el disco, pero Pacificador va a matarla, aunque por el poder de la casualidad cae Bloodsport, que salvará a la chica disparando al tarado este, que resulta gravemente herido. Con lo que Idris Elba se queda con el disco duro. El rey tiburón sigue vivo, y observa junto a los demás como Starro escapa del edificio y comienza a liberar pequeñas estrellas que se unen a las caras de los soldados apoderándose de sus cuerpos, con lo que Starro y su ejército se disponen a conquistar la ciudad. Waller ordena al escuadrón escapar, ya que su misión era destruir Jotunheim y la información que había allí, pero el grupo no va a dejar morir a la gente de Corto Maltese, porque recordemos que aunque supuestamente son supervillanos, también son buenos. ¡Poder del guión! Así que Waller intenta matarlos, pero sale mal. Harcourt y Economos indican al escuadrón el camino más seguro para seguir a Starro y poder enfrentarse a él y a su ejército de zombies estrellados. Mientras llegan a Starro pudimos ver que pasaban por el mismo sitio dos veces, ya que el escudo del Barcelona les ha delatado. Bloodspot comienza a dar órdenes, Harley irá a una posición elevada, el tiburón intentará comerse al monstruo, y Amoteador le dice que Starro es su madre. Estás de broma. Ya que este tío está obsesionado con ella y la ve por todas partes. Perdonadme, yo es que me tengo que reír. Así que Amoteador ataca al monstruo y... ¡Hala! Muerto. Los estrellados rodean a Bloodspot y Ratoneadora 2, la cual invoca a todas las ratas de Cortomaltese para que ataquen a Starro. Esto lo aprovechará Harley, que por el poder de la casualidad se encuentra con unos escombros en forma de trampolín que le ayudarán a saltar dentro del ojo del monstruo. En fin, que las ratas comienzan a comerse al bicho sin ahogarse, al igual que Harley Quinn. Y Starro... ¡Muere! ¡Hala! Esta noche mariscada gratis. Los rebeldes han derrocado al gobierno y convocarán elecciones. Además, Bloodspot llega a un acuerdo con Waller para no publicar la información del disco duro y juntos caminan hacia un punto de evacuación. Sí, lo habéis visto bien. La sombra que los cubre desaparece por completo al plano siguiente. Total, que un helicóptero va a por ellos. El tiburón ya no quiere comerse a Ratcatcher 2. Bloodspot deja de tenerle pánico a las ratas... Pues porque sí. La comadreja vuelve a la vida. Vete tú a saber por qué. Y en la escena post-créditos descubrimos que Pacificador sigue vivo. Porque tras la película tuvo su propia serie. Que os recomendamos que no os la perdáis. Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Oye, Dios. Oye, gracias.